Yo no tengo ninguna invitación al gabinete, no hicimos ese acuerdo en ningún momento. Platicamos sobre la importancia de la unidad que compartimos y me planteó una tarea que sigo valorando, pero es una tarea, no tiene que ver con cargos de gobierno ni nada. Y yo ya hice público, pero aquí lo reitero, sí le pedí algo, le pedí una sola cosa. A esta hora yo no conozco el despacho presidencial y tengo ganas de conocerlo. Entonces le dije, oye, me invitas, ahora que ya estés como presidente de la República, me invitas al despacho presidencial para conocerlo. Sí, claro, ahí con nombre, no, a ver, ¿qué me quieres pedir? Eso, quiero conocer. El despacho presidencial fue lo único que pedí. Entonces nada de estar en el equipo de transición, nada de estar en el gabinete de gobierno. Lo único que pedí fue conocer el despacho presidencial. Yo voy a ser un senador de a pie. Voy a decir, ¿qué quiere decir ser un senador de a pie? No aspiro a ninguna responsabilidad dentro del Senado de la República. ¿Coordinación a eso? A ninguna, ya a la coordinación, ya dije que ya me chingaron, ya así fue. Y no aspiro a ninguna, ninguna es ninguna, nada, a nada. Yo voy a, eso me da mucha libertad porque tengo un plan en mente. Entonces me voy a ir a recorrer el país. Tengo pensado recorrer todos los municipios del país de aquí a que termine mi mandato como senador. ¿Traigo alguna idea? Entonces. ¿2030? Pues de conocer bien el país.